Damos la bienvenida al doctor Carlos Hugo Molina, abogado y analista político. Muy buenos días. ¿Cómo está, Carlos Hugo? Buenos días, Cecilia. Un gusto de compartir con vos y tu audiencia en esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de política. Estamos a solo seis días de las elecciones y las tendencias muestran en el momento que en primera vuelta o en segunda vuelta habría un final de infarto con pequeña diferencia entre los dos más votados. ¿Cree que se puede dar realmente ese escenario ajustado? A ver, efectivamente estamos escuchando repetir esa frase de habrá un final de infarto. Normalmente la escuchamos cuando se trata de confrontaciones deportivas con situaciones extremas por el choque de dos equipos que están preparados para llegar hasta las últimas consecuencias, como se diría en términos deportivos. Creo que en democracia la necesidad del ejercicio de la ciudadanía, la necesidad de poner en contexto las situaciones que se están produciendo, nos exigen tratar de entender, de comprender, y por eso esfuerzos como el tuyo, Cecilia, son importantes para compartirlos porque pareciera que no todos en Bolivia en este momento estamos viendo la misma película y esta es una metáfora que sirve para comprender el escenario. Cuando uno no ve la misma película y somos varias personas que estamos sobre ella, somos muchas personas, somos todos los bolivianos y bolivianas, pues la dificultad se plantea como complicación para poder encontrar una ruta, un camino, una respuesta. Joan Prats, un politólogo español, gran amigo de Bolivia, repetía con mucha insistencia que es más fácil salir del error que de la confusión, porque el que está errado y lo reconoce sabe que tiene que hacer algo distinto, el curador, el bebedor, el pendenciero, si reconoce que lo es, pues tiene algo que cambiar, si no, no lo hay. Entonces, estamos en un momento extraordinariamente rico desde el punto de vista de la democracia, estamos todos cruzados por una serie de elementos que se han producido todo este último tiempo, no solo el de la crisis política, el que se ha producido y agravado por la pandemia, COVID-19, con sus consecuencias en materia económica y en materia de gobernabilidad y de salud. Pues tenemos que entender que estamos en una de las pruebas humanas, antes que políticas y antes que estatales, una prueba humana muy complicada que debemos tratar de encontrar una respuesta, porque, y estoy incorporando, Cecilia, los elementos que creo son imprescindibles tener presente, porque la solución política o la solución que tendrá que venir desde la política no es para ni marcianos ni para habitantes de cualquier lugar del mundo, tiene que estar pensada en función de nosotros, por lo menos en este momento en función de este grupo social de terrícolas que nos llamamos boliviano, y a los cuales se nos ha puesto una prueba. Esta prueba se va a realizar efectivamente en seis días, en seis días vamos a estar frente a una mesa, frente a una papeleta de varios colores, y un bolígrafo que vamos a llevar, lo vamos a hacer con barbijo, manteniendo la distancia social, y vamos a marcar, y vamos a marcar en una franja superior que elige presidente y vicepresidente, senadores y los diputados que son, que forman parte de la franja de lo nacional, y por una circunscripción electoral de diputado en la parte de abajo. Bueno, ese acto, que en otra circunstancia hubiera sido un acto normal, el ir a votar, lo hemos hecho de manera permanente, recurrente, en elecciones nacionales, departamentales, en referéndum, hoy adquiere una doble connotación de importancia, uno se está realizando en una circunstancia que no es la ideal, no es la mejor, estamos con una pandemia en la que, o con la que, lo único que podemos hacer es guardar previsiones, no hay forma de poder combatirla de otra manera, y estamos en una crisis de gobierno, de gobernabilidad, que necesita una respuesta. Me he alargado en esta introducción, porque tu pregunta inicial lo amerita, lo ameritaba Cecilia, creo que, dicho todo lo que he dicho, si algo debiéramos hacer esta semana, desde el miércoles en adelante, así será por mandato de la ley, pero desde antes, por una decisión ciudadana, si algo debiéramos hacer es tratar de calmarnos, de analizar con la tranquilidad de espíritu necesaria, nos estamos jugando, esto sí creo que es cierto, algo más que una simple elección. Carlos Hugo, en torno a los candidatos ya, Carlos Mesa se muestra como el candidato del bloque democrático, que tiene mayores posibilidades, ¿qué crees que debería hacer ya en esta última semana, en torno a los indecisos, y en torno a otros grupos que todavía están por verse, hacia quién van a girar, y por quién van a votar? Cecilia, yo tengo otro enfoque, porque mi experiencia de trabajo, desde hace muchos años, con los temas de la gente, de participación popular, participación ciudadana, de entender las claves con las cuales la gente se mueve en el nivel local, en el territorio, para decirlo de alguna manera, es distinta probablemente al análisis y qué dirán los líderes y qué me dirán los que me dirigen. Yo tengo una inflexión en ese punto y lo veo desde la gente y la gente de manera genérica, el ciudadano de manera en particular y los demócratas de manera especial, en este país tenemos, tenemos y voy a incluirme solo para el análisis, una experiencia que hemos venido acumulando respecto a situaciones extremas. Esta acumulación puede definir, lo podemos ver en los eventos que han ocurrido, desde la ciudadanía, los eventos políticos, aunque los políticos no lo quieran. Y esto de los políticos lo digo con respeto, creo que debemos empezar a revalorizar la política y a los políticos, porque sin ellos y sin ella las sociedades no avanzan, se vuelven salvajes. Yo tengo la sensación, Cecilia, que al igual que el 21 de febrero, exactamente igual que cuando hubo la movilización de los mandiles blancos en su momento, exactamente igual que con la respuesta ciudadana, para mitigar el año pasado el incendio en la Chiquitania y luego la campaña que se llamó del voto útil y luego las pititas de los 21 días y luego, y sigue esto sumándose. Ha habido una acción de inteligencia por parte de la gente que tomó una definición que no vino como una consigna planteada desde un liderazgo político nacional, desde una autoridad que decía que era lo que había que hacer. Era una conciencia, era un convencimiento. Creo que con esta acumulación, por eso he repetido ese itinerario que viene desde el 21 de febrero del 2016, ya el pueblo boliviano tiene una capacidad de organización, de reacción e incorpora la palabra de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de tomar decisiones, de superar situaciones extremas, dolorosas, muchas de ellas, y que puedan ayudarnos a ver el futuro con mayor tranquilidad. Yo tengo la sensación, Cecilia, que más allá de que haga o no haga un candidato, que en este caso has nombrado a Carlos, está posicionado por las encuestas como quien tiene la posibilidad de llegar a la segunda vuelta y garantizar un retorno equilibrado de la democracia. Bajo esas condiciones, más allá de todo lo que pueda estar produciéndose en materia de turbulencia política y de mensajes que se están dando, creo que esta semana la ciudadanía, la gente, los responsables del futuro, de nuestro futuro, que somos nosotros mismos, vamos a tener que realizar una lectura con paz, con calma, y es probable que se dé la consigna desde la política de los partidos y de los jefes y los candidatos, o no, el pueblo boliviano con su acumulación y con su responsabilidad va a tomar una definición que está clara en todas las encuestas y contrariamente a quienes las critican por parciales o por amañadas. Fíjate, Cecilia, las encuestas han servido para que reflexione la señora presidente y abandone su candidatura, lo ha hecho para que el día de ayer Tuto también alguna importancia han jugado, han tenido estas encuestas con todos los defectos que puedan tener para darle o iniciar este trabajo que puede permitirle a la gente pensar con más tranquilidad. Entonces, tengo la sensación que la respuesta a esta situación de la crisis política boliviana va a venir desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales adscritos a la democracia, desde la capacidad organizativa de las petitas, que está buscando una respuesta que equilibre aquello que necesitamos. Vamos a entrar a un periodo de reconstrucción los próximos cinco años del Estado y la sociedad boliviana que debe considerar dos elementos de altísimo riesgo. Uno, estamos frente a una bomba de relojería. Quienes vemos películas de aventura sabemos la dificultad que hay para desactivar una bomba que tiene un conjunto de pequeños cabalecitos y que si no se corta el que corresponde el del color adecuado pues va a reventar. Y por otro lado, estamos frente a un campo minado. Este campo ha sido regado de bombas de contacto que pueden generar turbulencias mayores y confrontaciones mayores. Dicho esto, creo, Cecilia, que esta semana quien toma la iniciativa respecto a la definición política por adoptarse es el ciudadano, es la ciudadanía en sus diferentes formas. Durante la campaña también hay un tema que se ha hablado mucho y bueno, se lo planteo porque usted es especialista en ese tema, las autonomías versus el federalismo. ¿Cree usted que hubo una coherencia en los discursos en torno a estos temas? Tengo la sensación y voy a tratar de seguir pisando tierra para compartir una visión que no es ni ingenua ni es inocente, trata de ser simplemente responsable. Que en el nuevo escenario que viene, yo soy federalista, lo digo de inicio para que no exista duda, yo creo que el modo federal que además está presente absolutamente en la historia de Bolivia y en la práctica y en la forma de actuar de todos los bolivianos, va a tener que generar todavía un proceso por una razón muy simple, para poder realizar cualquier reforma de Estado se necesita una constituyente que modifique la constitución. Esa constituyente, ya hemos visto cuáles son los pasos, ya se ha pasado por ella, requiere de una serie de condiciones que en el futuro inmediato no existirán y que van a requerir de mucha madurez, de mucha responsabilidad para poder avanzar en lo que sea posible, porque se necesitan dos tercios para aprobar una ley de necesidad para definir si se trata de una reforma parcial o una total que haga los temas esenciales, se necesita luego un referéndum y luego del referéndum otra ley que apruebe en las mismas condiciones que la primera las reformas y la constitución de la constituyente o la incorporación y el trabajo de la constituyente. Eso va a ser un proceso que habrá que admitirlo que deberá realizarse en algún momento pero muy complicado para plantearlo ahora dicho esto y ratificando de nuevo que mi posición tiene un enfoque federal porque parte del estudio de la realidad objetiva de los departamentos si los orureños y voy a representar solo tres departamentos oruro, potosí, chiquisaca si en estos tres departamentos no hay una definición de desarrollo de progreso de inversión pública de producción desde esos territorios va a continuar esta tendencia migratoria que está siendo inexorable del campo a la ciudad y de las ciudades chicas intermedias y grandes hacia el eje central y del eje central a Santa Cruz que no va a poder modificarse y cada vez los niveles de dependencia van a seguir aumentando entonces yo no creo nadie abandona la tierra de su origen donde se diría antropológicamente donde están sus muertos nadie abandona sus muertos por voluntad propia lo hace por una necesidad y la búsqueda de una respuesta es para buscar un territorio mejor donde haya mejor pesca mejor cacería mayor recolección esa es la historia de la humanidad entonces si no hay un trabajo real firme desde los departamentos para discutir sus procesos de desarrollo los potosinos se van a tener que venir a Santa Cruz para discutir el desarrollo de Potosí y eso no le hace ningún bien a nadie en este país pero la mayoría de los candidatos han insistido en que su propósito será profundizar las autonomías usted cree que es una decisión bueno eso es lo posible Cecilia y ahí yo sí tengo una posición mucho más radical Bolivia tiene un modelo cuasi federal de organización estatal en el que existen niveles territoriales para la aprobación de leyes con mandato constitucional de valor que le da a las asambleas departamentales le da a los consejos departamentales le da a las asambleas y los consejos de las autonomías indígenas las facultades y potestades de aprobar leyes de cumplimiento obligatorio en las competencias que reciben y esas leyes tendrían que haber permitido un ejercicio que hasta ahora no ha podido ser logrado y yo tengo ahí identificada la causa hasta ahora no hemos tenido de verdad un ejercicio pleno de la autonomía por una razón muy simple ha estado chantajeada desde la aprobación de la reforma de la constitución aprobada de la nueva constitución y de la ley de autonomía y descentralización ha existido un árbitro que ha fungido se diría en términos deportivos como un árbitro bombero sin ningún empacho el presidente el vicepresidente decían que si los alcaldes o los gobernadores no eran del partido del gobierno no iban a recibir apoyo y no iban a recibir recursos lo hemos escuchado hasta el cansancio bueno qué posibilidad hay del ejercicio de una autonomía en la que el poder ejecutivo con los recursos exorbitantes que manejó condujo orientó y decidió las cosas desde el ministerio de la presidencia la metáfora en esto es que el ministro de la presidencia fue el oficial mayor de la alcaldía de todo el país y fue el secretario de coordinación de todas las gobernaciones porque ahí era donde se definía el Evo Cumple ahí era donde se definían las inversiones entonces creo imprescindible señalar que con el ejercicio de las competencias que en materia legislativa son claras y dan poder a los departamentos y a los municipios vamos a tener bastante trabajo para pasar a la aprobación de leyes sustantivas y leyes que ayuden a mejorar las condiciones de la población en los territorios todo el tema de turismo voy a poner una de las competencias sobre las que venimos trabajando con un equipo de gente hace mucho tiempo si se pusiera en funcionamiento una estrategia con aprobación de leyes departamentales obligarían a la nación al estado multinacional ahora a la república a actuar en consecuencia y permitiría que las capacidades existentes en todos los territorios puedan ser parte de un trabajo a desarrollarse a plenitud entonces yo creo Cecilia que en el arranque este proceso constitucional democrático que estamos viviendo que va a tener una etapa el 18 de octubre a finales de esta semana que tendrá una segunda etapa seguramente el 29 de noviembre con la segunda vuelta y que tendrá la posesión el 19 de diciembre y sobre eso ya ha dicho la ley en dos días después de la posesión del nuevo presidente o del nuevo órgano ejecutivo se aprobará la ley de convocatoria nacionales de gobernadores y alcaldes en un plazo no mayor de 120 días quiere decir que en el mes de abril en una fecha del mes de abril habrá elección de gobernadores y de alcaldes recién en ese momento habrá terminado el proceso de reconstrucción democrática porque esas elecciones van a ser las primeras válidas de la autonomía en las que no va a haber porque va a haber un cambio de escenario no va a haber el árbitro bombero que va a definir o va a orientar o va a chantajear a las formulaciones y al electorado para que actúe de una determinada manera en primer lugar y en segundo lugar porque frente a la crisis que estamos viviendo tenemos que entender que yo no puedo depender tanto porque no va a venir esa ayuda de dependencia de los niveles centrales y tengo que empezar a trabajar y desarrollar mis propias capacidades entonces tengo la sensación esto es lo que me señala la realidad objetiva Cecilia vamos a tener que profundizar que apretar el acelerador en todos los temas de la autonomía que no necesitan en este momento una reforma constitucional y que puede empezar a desarrollarse a plenitud desde el día siguiente bueno muchas gracias al doctor Carlos Hugo Molina abogado y analista político muy amable por su tiempo gracias a vos y reitero algo que nació de tu primera pregunta y que he tratado de conservarla y de mantenerla a lo largo de este diálogo y es que estamos en la necesidad durante esta semana de reflexionar en paz en tranquilidad con calma nos estamos jugando algo más que una elección simple creo que la democracia tiene que tener instrumentos para su defensa no puede ser una democracia inerme no podemos jugar no pueden jugar con ella no es la violencia la que dará la respuesta tenemos que seguir pensando en el mediano a largo plazo que es donde nos están esperando la respuesta y la necesidad de encontrar un camino que nos permita seguir siendo habitantes de este planeta gracias gracias muy buenos días gracias